Mediante un emotivo acto cívico-cultural, autoridades educativas y de gobierno participaron en el evento de la clausura de la generación número 9 del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, donde se graduaron 148 alumnos de diferentes ingenierías. A dicho evento asistió el presidente municipal Aldo Macías Alejandres, quien resaltó que México necesita de jóvenes preparados que tengan voluntad de servicio y honestidad para sacar adelante al país de la problemática económica y social que vive. Ante el titular de la Unidad Regional de Educación Popular, Luis Macías Nava, quien asistió en representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de Mario Zamora Mendoza, director académico de dicho plantel, del secretario general del Sindicato del Tecnológico, Jesús Omar Olvera Venegas, entre otras personalidades, el director del ITSU, Raúl Paz Álvarez, felicitó no solo a los estudiantes egresados, sino que principalmente a sus familias, quienes fueron pieza importante para que los ahora exalumnos pudieran alcanzar sus objetivos. Los estudiantes egresados fueron de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Mecatrónica. El ciclo escolar fue clausurado por el director de la Unidad Regional de Educación Popular de la Secretaría de Educación en el Estado, Luis Macías Nava, quien remarcó que en un país que sustenta su futuro en la educación es una nación progresista. Además motivó a los egresados a orientar los conocimientos científicos y tecnológicos en impulsar un desarrollo sustentable que sea amigable con el medio ambiente. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Gracias por ver el video.